Un cordial saludo a toda la comunidad educativa pastoral de Ciudad Don Bosco. A través del siguiente video tutorial aprenderemos a acceder al plan operativo de nuestra gestión o proceso en la plataforma virtual de archivos digitales ofertada por Gmail y que ha sido denominada Google Drive. Esta herramienta virtual nos posibilita manejar un mismo archivo de manera compartida, es decir, que ahora podremos acceder al plan operativo consolidado de nuestra gestión o proceso y actualizar la información de manera simultánea y en tiempo real, permitiendo agilizar el proceso de consolidación de datos que es necesario una vez el dueño del proceso y su equipo primario actualice la información de su plan cada fecha de corte. Lo primero que aprenderemos el día de hoy será a acceder a nuestro Google Drive y ojo, acá es importante que tengamos en cuenta que es una herramienta proporcionada directamente por la plataforma de correo electrónico de Google la cual es Gmail, por lo cual el acceso desde otras plataformas virtuales no es posible, entonces si tienes un correo de hotmail o yahoo entre otros no podrás acceder a la herramienta. Lo primero que debes hacer es acceder normalmente a tu cuenta de correo electrónico de Gmail, si tienes correo institucional, es decir, que termina en arroba ciudaddonbosco.org no debes preocuparte porque ha sido creado bajo la plataforma propiciada por Google para correos institucionales. Una vez accedemos a nuestro correo le damos clic en la parte superior derecha de nuestras pantallas en la barra de tareas de Gmail en donde aparecen estos recuadros. Al hacerlo nos expande un cuadro de diálogo en el cual encontramos las diferentes herramientas que nos proporciona la plataforma. Es allí donde debemos buscar este logo que representa gráficamente la herramienta que estamos buscando, Google Drive. Una vez le damos clic al logo el ordenador accede a nuestro drive a través de una nueva pestaña en el navegador y llegamos al home o inicio de la herramienta virtual. Ya estando en este punto aprenderemos a acceder al archivo de drive que ha sido compartido con nosotros y que en este caso en particular hace referencia al plano operativo asociado a la gestión o al proceso al cual pertenecemos dentro de la organización. Para esto es necesario observar en la parte media de la pantalla hacia el lado izquierdo en el listado de opciones donde aparece el hipervínculo llamado compartido conmigo. Le damos clic allí y eventualmente a la derecha del listado se despliega una ventana con los archivos que se me han compartido a través de la herramienta. Debemos recordar que el acceso a los archivos del plano operativo está limitado y que es un manejo debe ser sumamente responsable. Una vez hemos hallado el archivo lo abrimos dándole doble clic. De esta forma se abre una ventana emergente en el navegador en la cual se encuentra el documento como tal de manera digital. Estando aquí podremos realizar las respectivas actualizaciones que sean necesarias a la fecha de corte. Posteriormente cuando finalicemos de realizar los cambios podremos cerrar la pestaña del documento y automáticamente el archivo quedará guardado con sus actualizaciones. Es relevante que se tenga en cuenta que los cambios en el plano operativo deben ser solicitados ante el encargado de continuidad de negocio, quien proporcionará un registro de solicitud a quien vaya a ejecutar algún cambio. Y cuando hablo de algún cambio me refiero a modificaciones en las actividades, tareas y temporalidades de ejecución, así como cambios estructurales que sean previstos por el dueño de proceso dentro de su plano. De esta manera damos por finalizado nuestro video tutorial. Esperamos que les sea de gran ayuda para la implementación digital de la herramienta plano operativo en cada gestión o proceso. Gracias. 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 Gracias.